Hola, muy buenas noches, Chef del Amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Después de esta participación, vemos que tuviste una muy bonita aceptación, esos personajes que, pues, esta noche tuviste el honor y el gusto de presentar en esta bonita noche. Pues fíjate que muy contentos, muy alegres, la aceptación que nos han hecho aquí en Oaxaca, pues la ciudad capital donde descendemos. Somos un estado donde hemos venido a, este, pues, a estar con la gente bonita, darnos a conocer un poquito aquí en esta capital oaxaqueña, pues, que siempre lo hacemos a través de la radio, pero hoy llegó, pues, varios personajes, tú lo viste, estuvo con nosotros también el chef de Fernández, el señor chef Gabriel, el señor, este, pues, mucha gente que estuvo también acompañándonos en esta bonita presentación que hizo el chef del amor aquí en la Macroplaza Oaxaca. Así es, chef. Pues fíjate que se nos antoja por aquí escuchar una entrevista al señorón Juan Gabriel, que, pues, está cumpliendo sus 40 años. Ajá, ok. Muchas gracias. Mira, yo te voy a decir la verdad. Muchas gracias a toda esta gente hermosa y bonita y maravillosa. Decirles que, pues, les quiero agradecer más que nada por haberme invitado. Esta noche yo me la pasé fenomenal. Y no sé, tú, españolita, te la hayas pasado muy bien. Y yo le quiero agradecer a todo el público. Mira, son gente que se acerca humildemente y que nos dan ese detalle. Ese detalle nos quieren, nos adoran. Le hemos encajado con la sangre, con los temas, a través de la radio. Y yo le quiero agradecer a toda la gente que está viendo esta entrevista, pues, que nos siga apoyando y que no nos abandone. Muy bien, me parece súper bien. Y sí, yo estuve también disfrutando de estos bonitos temas. Esta noche tan agradable. Lluvió en un principio, pero después se compuso el clima, se puso rico a una tardecita, una noche rica, sabrosita. Y disfrutando de estos bonitos temas. Ahora vamos a entrevistar al señor Vicente Fernández en la voz del Chef del Amor. Ay, mija. Bueno, yo quiero darle las gracias a todo este público que la verdad, pues, nos vino a aplaudir, nos vino a visitar un ratito. Y bueno, más que nada, pues, ya me tuve que poner mi abrigo porque la verdad, estuvo, pues, el clima, tú sabes, mija. Yo me tengo que cuidar. Mi manager me dijo, cuídate. Porque si no, mi Chef de Fernández ya no va a hacer problema al rato. Así es, claro que sí. Hay que cuidar esa voz para tener voz para bastante rato. Muy bien, Chef del Amor. Pues, bueno, nos dio muchísimo gusto estar disfrutando de estos bonitos temas que nos hace, pues, complacido en esta bonita tarde. Y esperamos muy próxima una visita en algún otro lugar que nos invites para poder disfrutar de esos bonitos temas. De nada, amiguita, muchas gracias. Yo quiero darte, pues, las gracias, el agradecimiento fuerte por esta bonita entrevista que le haces a don Chef de Fernández. Y mira, por ejemplo, el cariño de los niños. No se podría faltar también. Hace rato vimos que llegó Barney. No sé si te haya gustado, mija. Así es, claro que sí. Me gustó bastante. Y pues, invitamos a toda nuestra gente bonita también que siga sintonizando Romántica 97.3. Y, por supuesto, Mitla TV, que tiene el honor de presentar al Chef del Amor. Y es un gusto para todos ellos presentar al Chef del Amor y compartir estos momentos bonitos. Mitla TV se pone a sus órdenes para llevar estos bonitos temas del Chef del Amor. Y, pues, seguir en la gira y seguir sus recorridos que el Chef del Amor tenga en mente. Definitivamente, mija. A mí me había dicho que Mitla TV era artista exclusivo el Chef del Amor. No sé. No sé tú si lo digas lo mismo o por ahí para el director que luego de repente, pues, les gusta que este personaje sea el artista exclusivo. No, director. Usted me lo va a negar, director. No, claro que sí. Sí, claro que sí. Es artista exclusivo de Mitla TV y, por supuesto, también de Romántica 97.3. Muchísimas gracias, Chef del Amor, por su entrevista. Y lo dejamos porque lo vemos cansado, un poquito agobiado de los temas, agobiado de las horas de trabajo. Definitivamente. Muchas gracias. No sé si vayas a traer a todos mis compañeros que hayan venido, pero tú dices, mija, si yo lo mando a traer o te lo mando. Muy bien. ¿Cómo a quién podríamos traer en estos momentos, Chef del Amor? Bueno, pues, ¿qué te parece si nos despedimos con el príncipe de la canción, José José, que en esta noche, pues, tú lo tienes que entrevistar, mi españolita? Claro que sí. En estos momentos, pues, tenemos el gusto de entrevistar al señor José José en voz del Chef del Amor. Hola, ¿qué tal, mis corazones enamorados? Muchas gracias por haber hecho esta participación muy amablemente. Yo agradezco a toda la gente hermosa, bonita, que nos estuvo acompañando también en esta macroplaza. Yo quería decirles a todos ustedes que, pues, nos sigan apoyando, nos sigan apoyando y que no nos dejen de sus lindas manos. Que Dios me los bendiga siempre. Adelante a Mitla TV también darle las gracias por esta bonita entrevista que le hace a este ser que ya está perdiendo la voz pañuelita. Tú lo sabes. Ya con esa presentación ya no doy una. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias, señor José José. Lo dejamos descansar, nos despedimos y esta entrevista fue exclusivamente para Mitla TV y Romántica 97.3. Bueno, muy bien, amigos, muy bien, amigos de Mitla TV y Romántica 97.3. Nos despedimos. Fue un placer para nosotros el estar y compartir con todos ustedes estos bonitos temas que nos trajo nuestro amigo el Chef del Amor. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que continúen siguiendo la frecuencia romántica 97.3 y, por supuesto, Mitla TV que siempre va a estar presente en los mejores eventos y preocupados en ustedes llevándole lo mejor de lo mejor. que tengan una bonita tarde una bonita noche disfruten pásenla con su familia felices y contentas y que prevalezca el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!